¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Vamos mujeres! ¡Vamos a aprender a los hombres! ¡Venga! ¡ ¡Vamos! ¡Vamos j çünkü! ¡Muy bien muy bien, muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver, las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Vamos, empezamos! ¡Frícalo! ¡Vámonos! ¡Go! ¡Oye, vamos a hacer una cosa! ¡A la que esté parado nada más! ¡Para que no más esté bien! ¡Ojalá lo también a la bolita! ¡Claro que sí! ¡Yeah! Y ahora el señor DJ Jules Neck ¡Vámonos! Y el que no levanta la mano es porque le quilla la ardilla wey ¡Jules! ¡Vámonos! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Órale, ya están las mujeres! A ver, tenemos ¡Arriba las mujeres! ¡Salud para los léperos de San Bernabé! ¡Bienvenidos, compadre! ¡Habré preparados todos los hombres preparados! ¡Ya prepárate! ¡Vámonos! ¡Cantando! ¡Suscríbete al canal! 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 Si te gusta la música de vacancia Yo puedo escuchar el grito ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡A ver, palmas! ¡Vamos! 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 Bueno, además esto es rico, esto es sabroso, chécalo ¡Súper a ti! ¡A ver, las manos arriba! ¡Oye, que no levanten las manos es porque su mamá está fea y grañuda! ¡Vámonos! ¡Palmas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hombre, que no aplaudan, no se le para! ¡Vamos! ¡Súbele! ¡Súbele! ¡La banda es saltando! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mujeres! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para Dalito Mix Bueno, I love Los Angeles I'm in the Romani street Este es para ti, para ti, para todo Para todas mis amigas, todos los mis amigos Esta noche con vacancia Vamos Para todas mis amigas, esta live Claro que si Listo de todas las amigas, esta live Vamos La banda saltando Clásico de Clásico Pacante Que la banda saltando Acabamos tumbamos Clásico de Clásico de Clásico ¡Vamos! Y con luces amarillas, ¿qué significa? ¡Arriba de América! ¡Arriba de América! ¡Arriba de América! Dico...! ¡Arriba de América! ¡Vamos! ¡Señores, esto es madrísimo! ¡Checado! ¡Eso es para ti! Toda mi gente al sur de la Ciudad de México se lo proyecta DJ Chimenex ¡Vacancie! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Esta noche, ¡vamos ver! ¡Vamos! ¡Vamos!